Ok, muy buenas tardes. Una disculpa primero por los problemas de navegación que se tuvieron. Voy a continuar por ahí con la clase de variación, con lo que nos quedamos. Comparto por ahí la pantalla sobre lo que estábamos hablando. Bueno, nos quedamos en lo que son las mediciones de campo electromagnético. Los campos electromagnéticos están determinados por las características de las fuentes emisoras en las proximidades que los generan y dan lugar a los complementos capacitivos e inductivos lejos de las fuentes que los producen. Las características de los dos campos ya no están influenciadas por la forma de las fuentes, sino que básicamente por medio donde se propagan y se habla entonces de radiación eléctrica, energía electromagnética. En esta situación, para distancias suficientemente lejanas, las fuentes se comportan como dipolos eléctricos magnéticos. Entonces, para los medios de campo electromagnéticos se deben tener en cuenta algunos factores importantes como características del sitio, distancias de la fuente de acción, las barreras de acción, las unidades de medida, el tipo de medición. Además de estar familiarizado con las normas relacionadas con el tipo de mediciones, igualmente deben conocer los límites de exposición permitidos, contar con los instrumentos de medición requeridos y conocer el patrón de radiación de la fuente. El campo eléctrico se mide habitualmente en voltios por metro y el magnético en amperios por metro. La densidad de la potencia, que es la combinación de dos componentes, se mide en milivatios o milivatios por centímetro cuadrado. Esto siendo una de mucha utilidad cuando el lugar de medida está lejos de la fuente emisora. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poquito. Voy a checar dónde nos quedamos. Gracias. 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 La efectividad del blindaje. La efectividad del apantallamiento electromagnético SE de un material es definido como la proporción entre la potencia transmitida de T a través del material y la potencia incidente PI de la onda electromagnética. En general, SE es dado en decibeles y está dado por la siguiente ecuación. Esta expresión también puede ser escrita como el campo eléctrico por la siguiente ecuación. La efectividad del apantallamiento varía con la frecuencia geométrica del blindaje. La posición dentro del blindaje, el tipo de campo debe ser atenuado, las direcciones de incidencia y la polarización. Como se mencionó anteriormente, las pérdidas por reflexión y absorción determinan la efectividad del apantallamiento y estos se analizan a continuación. Pérdidas por absorción. Cuando una onda electromagnética pasa a través de un blindaje, su amplitud decrece exponencialmente debido a las corrientes inducidas en el mismo. La absorción en blindaje, EM, transforma la energía del campo electromagnético en energía térmica. El blindaje hecho de absorbentes atenúa las indeseables ondas electromagnéticas y sustancialmente resuelve la EMI. La pérdida de absorción no depende de la impedancia de onda del campo incidente y esto no está directamente relacionado con las condiciones del campo cercano o lejano del sistema. Las pérdidas aumentan al crecer el espesor de la barrera y también con frecuencia de operación. Pérdidas por reflexión. El cálculo de las pérdidas por reflexión es más complicado que el de las pérdidas por absorción. Las pérdidas por reflexión en la frontera entre dos medios, aire y blindaje, están relacionadas con las impedancias características de cada uno de los medios. La reflexión de un blindaje, EM, resulta cuando la impedancia de la onda en el espacio libre se diferencia a la impedancia de la onda electromagnética en la frontera. Este fenómeno es independiente del espesor de la frontera y es una función de conductividad del material. La permeabilidad magnética y la frecuencia también lo son. Una onda electromagnética consiste en un componente eléctrico y un componente magnético, perpendiculares entre sí, y se propagan en un ángulo recto al plano que contienen los dos componentes, como la impedancia de la onda es diferente para campos magnéticos, baja impedancia, y campos eléctricos, alta impedancia. La reflexión en la barrera sigue una diferente característica para cada tipo de onda, los materiales eléctricamente conductivos, como metales, reflejas, campos, electromagnéticos, para impedirles escapar o penetrar el blindaje. Finalmente, podemos describir la efectividad del blindaje para las láminas en una sola capa como la siguiente ecuación. Donde S es la efectividad del blindaje de la absorción interna, S es la efectividad del blindaje de la onda electromagnética debido a las múltiples reflexiones internas. Y también se expresa como la siguiente ecuación interna, donde el índice de reflexión complejo N está relacionado con el vector de onda complejo K y D es el espesor de la lámina. De la ecuación anterior, cada mecanismo de eficiencia electromagnética está dado por y nos da las siguientes ecuaciones. Otro punto, el efecto de las aperturas. En general, los blindajes no pueden ser totalmente herméticos, sino que estos aparecen frecuentemente aperturas para satisfacer necesidades de ventilación, requisitos mecánicos, pantallas, etc. Obviamente, todas estas aperturas disminuirán la efectividad del blindaje, dado que el campo penetra por ellas por un efecto de difracción. Y en general, pueden señalar que la pérdida de efectividad del blindaje debido a las aperturas depende básicamente de la forma, tamaño y localización de éstas, y no tanto de las características del material. Si el tamaño de las aperturas se aproxima a la longitud de onda del campo incidente, la efectividad se reduce considerablemente, puesto que los efectos de difracción aumentan significativamente. El número elevado de pequeñas aperturas es más efectivo en una sola ranura con la misma superficie total. Esto puede entenderse cualitativamente observando las corrientes inducidas en el metal en las situaciones mostradas en las siguientes figuras. En el hechizo A, posible forma de corrientes inducidas en la pantalla completa. En el hechizo B, deformación de las corrientes por efecto de una gran apertura. Y en el hechizo C, deformación de las corrientes debido a un gran número de pequeñas aperturas. Si es posible que en el blindaje se disponen en forma de guía de onda, se puede hacer uso de la existencia de frecuencias de corte en las guías y, por tanto, ofrecerá muy buena efectividad incluso para campos de alta frecuencia. Se ve aquí una sección de un agujero en forma de guía de ondas y donde pasa la frecuencia. Técnicas de apantallado para salas. Bueno, aquí este es otro tema que no vamos a involucrar el día de hoy, pero voy a pasar a otra... A otra presentación que les quería mostrar. Esto lo voy a hacer de una forma muy rápida para que lo tengan por ahí también contemplado. Esta es otra presentación que les quiero mostrar. Es dirigida directamente a las ondas electromagnéticas y nos da una cierta definición. Dice, son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse, incluyen entre otras luz visible, las ondas de radio, televisión y telefonía. Las ondas electromagnéticas se propagan mediante una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Los campos electromagnéticos, al excitar los electrones de nuestra retina, nos comunican con el exterior y permiten que nuestro cerebro construya el escenario del mundo en el que estamos. La OEM, onda electromagnética, son también soporte de las telecomunicaciones y el funcionamiento complejo del mundo actual. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por las partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez, oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético es una onda electromagnética. Están, estas radiaciones generan unas ondas que pueden propagar o viajar por el aire e incluso por el vacío. Para medir una onda tenemos tres datos muy importantes, como lo podemos en el siguiente. Lo vimos en los resultados anteriores, que es la longitud de onda, la cresta, la amplitud, la dirección y propagación de onda, el valle. Aquí podemos ver que la longitud de onda es la distancia entre las dos crestas, la amplitud es la máxima perturbación de onda, la mitad de la distancia entre la cresta y el valle. La frecuencia es el número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo y se utiliza el gercio, que es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. Una onda electromagnética no genera por sí sola por una sola partícula, sino que son dos partículas diferentes, una eléctrica y otra magnética. Además, su movimiento es perpendicular, lo que hace que la onda sea una mezcla de dos ondas perpendiculares, una eléctrica y otra magnética. Y así vemos en la figura las dos ondas generadas por las partículas a su vez, una moviéndose en el eje Z y otra moviéndose en el eje Z. Aquí podemos observar, entonces, la radiación electromagnética, cómo se propaga. Uno se propaga en forma vertical, otra es horizontal y su traslación en el eje X. La ecuación de onda. La ecuación de una onda es importante. La ecuación diferencial, derivadas parciales, línea de segundo, sobre, de segundo orden, perdón, que describe la propagación de una variedad de ondas, como las ondas sonoras, las ondas de luz y las ondas de agua. Es importante en varios campos como la acústica, el electromagnetismo y la dinámica de fluidos. Tenemos ecuaciones de onda, tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético, que son obtenidas a partir de las ecuaciones de Maxwell, teniendo que tenemos unas ecuaciones diferenciales y tenemos unas ecuaciones directas. Para obtener las ecuaciones es necesario aplicar el operador rotacional de ambas. Entonces, ecuación de onda para el campo eléctrico. Y nos está dando ciertas ecuaciones. Y aplicando identidades con las ecuaciones anteriores, podemos relacionarlas de esta manera. Vemos que la segunda parte del lado izquierdo es cero. Y J de cero en el vacío, quedando una ecuación simplificada de esta manera. Y ahora igualamos la ecuación a esta otra y tenemos una ecuación final para el campo eléctrico. Entonces, la ecuación de onda para el campo magnético, que en este caso lo manejan como B, es algo similar. Entonces, podemos relacionarlas también de esta manera. Tipos de ondas electromagnéticas. Aquí tenemos algunos ejemplos. Los rayos gamma, los rayos X, los rayos la violeta, la luz visible, la radiación infrarroja, la radiación de microondas, las ondas de radio. Y aquí tenemos el espectro, ¿sí? Entonces, hay algunas ondas que las tenemos dentro de nuestro espectro visible, como son las microondas, el infrarrojo, la ultravioleta, rayos X, los rayos gamma. Entonces, si ustedes ven, son los colores que podemos alcanzar a deslumbrarnos. El rayos gamma, su longitud de onda, lambda, es menor a 0.1 amperios. Am, 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 perdón. Donde un am, es igual a 10 a la, menos 10 metros. Se originan las desintegraciones nucleares que emiten la radiación gamma. Son muy penetrantes y muy energéticas. Estas radiaciones son las que nos hacen daño prácticamente. Los rayos X se producen por oscilaciones de los electrones próximos al núcleo. Punto 1 amström. Es menor que lambda. Y mayor a 30, menor a 30 amström. Son muy energéticos y penetrantes. Dañinos para los organismos vivos, pero se utilizan de forma controlada para los diagnósticos médicos. Igual, los rayos X, con altas incidencias de rayos X, pues nos destruyen nuestras células y producen células cancerígenas. Muchos de los estudios son bien necesarios, como lo que es el estudio de nuestros huesos con rayos X para poder sacar una radiografía, en este caso. O los estudios de cáncer en la mama, también es necesario hacerlos con rayos X. Entonces, hay algunas protecciones que nos debemos exigir cuando nosotros vayamos a hacer este tipo de estudios a ciertos órganos, ¿verdad? Por decir, a nuestras glándulas tiroides, pues tenemos que ponernos algún tipo de protección para que la tiroides no se vea afectada. Pero estos son en grandes exposiciones. Por regular, pues no, cuando nosotros es una pequeña exposición de segundos y no nos provoca ningún daño. Rayos UVA, ultravioleta, se producen por saltos electrónicos entre átomos y moléculas excitados. Y también podemos decir que son 30 ámsteres y está entre 30 y 4 mil ámsteres. El sol es el emisor de los rayos ultravioleta, que son los responsables del bronceado de la piel. Es absorbida por la capa de ozono y se recibe en dosis muy grandes, pueden ser peligrosas, ya que impiden la división celular, destruyen microorganismos y producen camaduras y pigmentación de la piel. Entonces, también la gran exposición a la luz solar por rayos ultravioleta, sobre todo, nos produce camaduras, nos produce manchas en la piel. La luz visible, dice, esta pequeña parte del espectro electromagnético es la que es sensible al ojo humano y está entre los 400 nanómetros y 750 nanómetros. Se produce, por saltos electrónicos entre niveles atómicos y moléculares, la longitud de onda que corresponden a los colores básicos son, y aquí nos está dando, el rojo, que son 6.200 a 7.500 ámsteres, el naranja de 5.900 a 6.200, el amarillo de 5.700 a 5.900, el verde de 4.900 a 5.700, el azul de 4.300 a 4.900, y el violeta de 4.000 a 4.300. La radiación infrarroja es emitida por cuerpos calientes y son debidas a la vibración de los átomos. Está a 10 a la menos 3 metros y entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 7 metros. La fotografía infrarroja tiene grandes aplicaciones en la de nuestra textil, se utiliza para identificar colorantes, en la detección de falsificaciones de obras de arte, en telemandos, estudios de aislantes térmicos, etc. Aquí utilizamos el infrarroja en los controles remotos, es muy común, en las cámaras fotográficas, en algunos otros tipos de controles remotos, utilizamos el infrarroja. La radiación de microondas son producidas por vibraciones de moléculas, que está entre 0.1 milímetros y 1 metro. Se utiliza en radioastronomía y hornos eléctricos, llamado horno de microondas. Esta última aplicación es la más conocida hoy en día y en muchos hogares se usa los microondas. Estos hornos calientan los alimentos generando ondas microondas, que en realidad calientan selectivamente el agua. La mayoría de los alimentos, incluso los secos, contienen agua. Los microondas hacen que las moléculas de agua se muevan y vibran. Este movimiento produce fricción y esa fricción es el calentamiento. Así no solo se calienta la comida, otras cosas como los recipientes pueden calentarse al estar en contacto con los alimentos. Las ondas de radio, que son las que por fin nos competen en esta materia, son ondas electromagnéticas producidas por el hombre con un circuito oscilante. Y están entre un centímetro y un kilómetro. Se emplean en radiodifusión. Las ondas usadas en televisión son las de longitud de onda menor y las de radio son las de longitud de onda mayor. Las radioondas más largas se reflejan en la ionósfera y se pueden detectar en antenas situadas a grandes distancias del foco emisor. Las ondas medidas se reflejan en menos en la ionósfera debido a que su gran longitud de onda puede superar obstáculos, por lo que pueden recorrer grandes distancias. Para superar montañas se necesitan repetidores, las ondas cortas no se reflejan en la ionósfera, requieren repetidores más próximos, se transmiten en cualquier distancia mediante los satélites artificiales. Ese tipo de ondas son los que se emiten en la televisión, teléfonos móviles y los radares. Entonces, aquí tenemos gran parte de lo que estábamos viendo de la materia. Es bien importante identificar cuáles son las ondas cortas, ondas medias y ondas largas. Entonces, aquí es donde vamos a definir cuáles son las que vamos a utilizar con la radiofrecuencia que nosotros necesitamos. El espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas, preferido a un objeto que domina espectro electromagnético o simplemente espectro de la radiación electromagnética que emite, espectro de emisión o absorbe, espectro de absorción, una sustancia. Dicha radiación sirve para identificar la sustancia de manera análoga de una huella dactilar. Los espectros se pueden contemplar mediante espectroscopios que, además de permitir observar el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como su longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de la radiación. La longitud de onda es un periodo espacial de la misma, es decir, la distancia que hay de pulso a pulso. El espectro electromagnético, aquí lo podemos ver. Entonces, podemos ver y observar. Aquí tenemos que las longitudes de onda, 10 a la 3, son como el tamaño de los edificios. 10 a la menos 2, es los humanos. Tenemos la abeja, un alfiler, unas células, las moléculas, los átomos y el núcleo atómico. Entonces, aquí estamos, este, cómo penetra el espectro en la atmósfera y nos está dando las frecuencias según el tamaño y la temperatura. Entonces, nos está dando entre más amplitud de onda, mayor temperatura, y entre menor longitud de onda, es menor temperatura. Dice, el espectro electromagnético se extiende desde la radiación menor de longitud de onda, como los rayos gamma, los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como las son las ondas de radio. Se cree que el límite para la longitud de onda más pequeña es posible que sea la longitud de Planck, mientras que el límite máximo sería el tamaño del universo, aunque formalmente el espectro electromagnético es infinito y continuo. El espectro de radiofrecuencia, el término de radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia, o RF, se aplica a la posición menos energética del espectro electromagnético, situada entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. El Hz es la unidad de medida de la frecuencia de las ondas y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta región del espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada por un generador a una antena. Ondas planas. Una onda plana, nos puede, o también llamada onda monodimensional, es una onda de frecuencia constante, cuyos frentes de onda, superficies con fase constante, son planos paralelos de una amplitud constante normales al vector velocidad de fase. Es decir, son aquellas ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio, como por ejemplo las ondas de los muelles o de las cuerdas. Si la onda se propaga en una dirección única, las diferentes ondas son planos y paralelos. Entonces, matemáticamente, una onda plana es una solución, una ecuación de una onda en forma compleja de la siguiente forma. Entonces tenemos esta ecuación. Donde I es la unidad imaginaria, acá es el vector de una onda. Omega es la frecuencia angular y A es la amplitud compleja de la polarización. Polarización de ondas planas. La polarización electromagnética es una propiedad de las ondas que pueden oscilar con más de una orientación. Esto se refiere normalmente a las llamadas ondas transversales. Esta particularidad, esto en particular puede hablar de las ondas electromagnéticas, aunque también se puede dar en ondas transversales. Por otra parte, las ondas de sonido de un gas o un líquido son ondas exclusivamente longitudinales, en las que la oscilación es siempre en la dirección de la onda, por lo que no se habla de polarización de este tipo de ondas. En una onda electromagnética, o el campo eléctrico y el campo magnético, son oscilantes, pero en diferentes direcciones, ambas perpendiculares entre sí y perpendicular a la dirección de propagación de la onda, o convención. El plano de propagación de la luz se refiere a la polarización del campo eléctrico. Un ejemplo sencillo para la polarización de la polarización es el de una onda plana, que es una buena aproximación en la mayoría de las ondas luminosas. Este punto, terminando la onda del campo magnético, puede tener dos componentes, vectoriales, perpendiculares, o transversales, a la dirección de propagación. Los dos componentes vectoriales transversales varían su amplitud con el tiempo. Y la suma de ambas va trazando una figura geométrica. En dicha figura es recta. La polarización se denomina lineal. Si es en un círculo, la polarización es circular, y si es en una elipse, la polarización es elíptica. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de polarización lineal, polarización circular, polarización elíptica. Aquí nos dice, la polarización es lineal, y la oscilación del plano perpendicular a la dirección de propagación se produce a lo largo de la línea recta. Se puede expresar cada oscilación descomponiéndola en dos ejes, aquí sigue. La polarización lineal se produce cuando ambas componentes están en fase, un ángulo de desfase nulo, cuando ambos los componentes alcanzan sus máximos y mínimos simultáneamente, y en contrafase con un ángulo de desfase de 180, cuando cada uno de los componentes alcanza sus máximos a la vez, que la otra alcanza sus mínimos. La relación entre las amplitudes de ambas componentes determina la dirección de la oscilación, que es la dirección de la polarización lineal. Nos explica lo que viene siendo la parte de las oscilaciones circulares. Entonces, los dos componentes ortoanulares tienen exactamente la misma amplitud y están desfasadas exactamente 90 grados. En este caso, una componente se anula cuando la otra componente alcanza su amplitud máxima. Existen dos relaciones posibles que satisfacen esta exigencia, de forma que el componente X puede estar a 90, adelantada o retrasada respecto al componente Y. El sentido horario o antihorario en el que gira el campo eléctrico depende de cuál sea la de las dos relaciones CD. En este caso, espectral, la trayectoria trazada en el plano por la punta del vector del campo eléctrico tiene la forma de una circunferencia, por lo que en el caso se habla de una polarización circular. Y por último, la tercera figura, se representa la polarización elíptica. Este tipo de polarización corresponde a cualquier otro diferente de los anteriores, es decir, los dos componentes tienen distintas amplitudes y el ángulo de fase entre ellas es diferente a 0 y a 180. Y no está en fase ni en contrafase. O hablemos un poquito de la propagación de una onda. Y si los medios naturales o no, la propagación de una onda se caracterizan por tres parámetros que se clasifican en medios de pérdida, medios sin pérdidas, medios con pérdidas. Entonces, podemos decir, cuando es igual a 0, el eléctrico delante es perfecto. Cuando es diferente a 0, ni el eléctrico ni el conductor es perfecto. Entonces, aquí en esta tablita nos está proporcionando la velocidad de Rho es la conductividad del medio y se mide en S sobre M. Epsilon es la permeabilidad o la constante dieléctrica. Mu es la permeabilidad o la constante magnética. Y la velocidad de propagación de un medio dieléctrico. Viene dada por la siguiente fórmula. La impedancia intrínseca o característica de un medio eléctrico viene dada por la siguiente expresión. La propagación de medios sin pérdida. Tener un medio sin pérdida significa que no existe la conductividad en ese medio o que la conductividad es 0. Las condiciones que se dan en este medio son las que se muestran en las siguientes ecuaciones. Aquí podemos ver las ecuaciones. La impedancia intrínseca se vuelve a un número real ya que la conductividad se vuelve 0. Por lo tanto, solo tiene la parte real y no la parte imaginaria. La velocidad de fase, la onda se vuelve. Aquí tenemos la siguiente. Nos dice que la propagación del campo eléctrico a continuación a la propagación del campo magnético. Consideraciones para la propagación del espacio libre y nos viene dando las siguientes ecuaciones. Como para una realidad en espacio libre, como para una velocidad, la propagación del espacio libre. Para cualquier otro material, tenemos también otras fórmulas. Nos está dando impedancia, metros o velocidades, avianes, dependiendo del tipo de propagación. La propagación en medios con pérdidas. Un medio con pérdidas existe cuando hay conductividad, aunque sea mínima. Y como existe conductividad dentro de ese medio, la onda va a cambiar. Debemos dejar bien claro que existen dos diferencias muy notables entre las ondas planas uniformes, medios sin pérdidas, y en las ondas planas uniformes en medios con pérdidas. La primera es que la parte real de la constante por propagación se vuelve distinta a cero, y por lo tanto se divide en dos, como se muestra a continuación. Entonces tenemos... Podemos ver que la gama se dividió en parte real de alfa, y se le conoce como la constante de atenuación, y está dada por esta fórmula, y su parte imaginaria, beta, que se le conoce como constante de fase, y está dada por la diana sobre el metro. La otra diferencia es la impedancia intrínseca, que para medios con pérdidas también vuelve compleja, y no tiene los mínimos valores que para el medio sin pérdidas. La impedancia intrínseca se calcula de la siguiente manera. Vector Pointing. Ya casi terminamos, pero es importante lo siguiente. Denomina vector Pointing el vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética, ruida a través de una unidad de área perpendicular en la dirección de propagación de onda electromagnética, cuyo sentido es la propagación. Decide su nombre físico por el inglés John Henry Pointing, se expresa mediante el símbolo S, o el vector S. El vector de Pointing puede definirse como el producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético, como un módulo de intensidad de onda. Y podemos ver la ecuación, donde E, o el vector E, representa el campo eléctrico, H, la intensidad del campo magnético, y B, el campo de inducción magnética. Tiendo la permeabilidad magnética del medio, su unidad en el sistema inglés, perdón, en el sistema internacional, es el vatio sobre metro cuadrado. Dado que los campos eléctricos magnéticos de una onda electromagnética oscilan en una frecuencia de la onda, la magnitud del vector de Pointing cambia en el tiempo. El promedio del vector de Pointing sobre el periodo, muy superior al periodo de la onda, es llamado irradiancia, que se representa con la letra I. Y, entonces, la irradiancia representa el flujo de energía asociado a la radiación electromagnética en la dirección perpendicular de su propagación. Bueno, esto era parte de lo que les quería compartir el día de hoy. Y espero que les sirva de, para podernos comprender un poquito más lo que viene siendo la radiación electromagnética para las telecomunicaciones. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Este, les voy a dejar las presentaciones como quiera ahí en Classroom y también la tarea asociada a la siguiente unidad. Espero que para la próxima clase ya no tengamos ningún problema técnico y, pues, este, una disculpa nuevamente, los veo la siguiente semana. No, cualquier cosa, estoy en el WhatsApp. Cualquier duda o clasión, aquí estamos. Para, lo pendiente. Nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!